Llorando me sorprende el amanecer y quiero tenerte junto a mí Tu silencio convertido en sonrisa, quemando en el fuego de tu ardiente caricia Ver en tus ojos como un mágico el trago, se detiene un momento ¡Cantamos! La melodía, la razón de mi agonía, agonía El tiempo pasado fue feliz porque no lo podamos tratar de ir ¡Vamos! Quédeme, quédeme, tal como ayer, cuando temblabas junto a mi pie Quédeme, quédeme, debes conmigo, me muero por tenerte atrás Tu silencio convertido en sonrisa, quemando en el fuego de tu ardiente caricia Ver en tus ojos como un mágico el trago, se detiene un momento ¡Anna! 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 ¡Anna!